Mi nombre es Kiliam Zulia, soy estudiante y personero de la IED Tucurinca y para mí en lo personal ha sido un proceso arduo pero que ha aportado significativamente a mí a cada uno de los estudiantes de la institución para así poder sacar un mejor puntaje y que se nos abran las puertas en un futuro. Mi punto de vista sobre cómo me he sentido con la participación de los docentes que nos acompañan en este proceso pues ha sido muy buena, me he sentido muy cómoda. Los docentes pues nos han traído unos conocimientos bastante amplios. Agradezco mucho el nombre mío y de mis compañeros porque entre todos nos hemos sentido muy bien y pues gracias por la oportunidad. Quiero dar las gracias a la Gobernación de Magdalena por este programa tan hermoso porque realmente ha sido de una gran oportunidad para formar a estos jóvenes. En lo personal y en el nombre de mis compañeros le agradecemos a la Gobernación de Magdalena y a nuestro Gobernador Carlos Caicedo por brindarnos este bonito momento de nosotros estar preparados para la Jifre. ¡Somos el viernes del año! Gobernación del Magdalena, la fuerza del cambio.